Con tu sonrisa de medio lao, cuantos te quiero te habrás callao cuantas cosas de chiquillo aún conservas en los bolsillos con tu eterno cigarrillo, con tu ojera y con tu descuido la más bella de las danzas es tu coger al caminar imagino que engordaste para que el alma te entrase imagino que tus ganas son recuerdos en sus bodas de plata imagino que tus ganas son recuerdos en sus bodas de plata